El jamón incluido, dejad de nombrarme el kilo de jamón, porque el kilo de jamón lo pedí yo desde que me levanté. No, pero estáis poniendo en duda que yo no pedí el kilo de jamón cuando solo he pedido jamón y pollo. Entonces ya está, es el kilo de jamón. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ahí tenemos a Cristina ahora muy molesta porque la están culpando de un kilo de jamón. Y es que es un caos esto de la despensa que es individual, que es bueno, que es en tres partes. Porque ahora el problema es un jamón, un kilo de jamón. Aquí comenta Lana que el cuarto tierra no pidió jamón o Cristina no pidió jamón. Ya que ellos al final, como fueron los últimos, vieron que jamón solamente había uno y ellos pidieron otro. Entonces llegaron dos kilos de jamón, pero Cristina dice que de ella es uno. El cuarto tierra dice que ellos también pidieron uno. Incluso le preguntan a Clovis, porque Clovis era el encargado, según de acordarse de eso. Y sí lo dijo, dice, sí, yo me acuerdo que pidimos un jamón sote y por eso me acuerdo, porque era un jamón sote. Porque un jamón sote, sí. Vieron ese jamón sote cuando era un kilo, ¿no? Los últimos en picarle y cuando le picamos al jamón solo había un jamón. Ahí vemos a Lana diciendo que cuando le picaron solamente había un solo jamón. Entonces alguien no pidió. Y es que el problema es que se reseteó la tableta. Yo creo que también es problema de la producción. De que de repente se le resetea y tienen que volver a hacer toda la compra. Yo creo que eso lo debería de solucionar la producción, porque por eso vienen este tipo de problemas. Ya que se les reseteó, después volvieron a hacer la compra y comenta a Lana aquellas que fueron las últimas. Al final solamente había un jamón y ellos pidieron otro y por eso llegaron dos. Entonces el jamón del cuarto tierra o ya no se pidió o el jamón de Cristina ya no se pidió. No, del limón pedimos un kilo. Cristina tenía cuatro paquetes de jamón ahí, ¿no? Sí, cuatro paquetes de un kilo. Pero solo se pidieron dos kilos. Un kilo Cristina y un kilo nosotros. Ellos no pidieron jamón. Ahí le dice a Lana, a Rome, que ellos no pidieron jamón. Y dice Clovis, sí, porque a mí me tocó recordar que uno de los productos era un jamón sote. Y tal cual, así lo dijo, un jamón sote, por eso me acuerdo. Y todos se reían porque así lo interpretaba este Clovis, como un jamón sote, no como un kilo de jamón. Pero bueno, al final, después de que tanto estaban reclamando que hay jamón, es cuando se molesta Cristina y dice, yo solamente he pedido cinco productos y por qué me ponen en duda de que si yo pedí el jamón o no, cuando yo solo pedí eso. Entonces, se comienza a alterar demasiado y pues le dicen que se tranquilice, que no están peleando, solamente están aclarando las cosas. Y ahí vemos a Lana diciendo que están hablando civilizadamente. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.